Hola amigos, hoy es mi segundo día de ayuno. Como os dije ayer en el primer vídeo, me he cogido una semana de vacaciones y me he venido a este entorno tan maravilloso que ojalá pudiese enseñaros más. Desde aquí las vistas que hay que son preciosas. Es Piedra al Aves, es un pueblecito en la provincia de Ávila. ¿Y por qué me he venido aquí? Pues bueno, como os decía también ayer en el primer vídeo, es imprescindible cuando hacemos un ayuno que estemos en estado de reposo absoluto. Es decir, entramos con una especie de hibernación, donde todas las funciones vitales de nuestro cuerpo, a nivel sobre todo energético, se tienen que reducir al mínimo. ¿Para qué? Para aprovechar el ayuno y así que toda esa energía que tenemos en nuestro interior vaya a limpiar, a desintoxicar, a purificar, a restablecer la salud de nuestro cuerpo y la química de nuestro organismo. Entonces, es muy, muy, muy importante que estemos en un entorno muy tranquilo, que estemos, si puede ser, rodeados de naturaleza, donde no tengamos que estar con la carga de nuestro trabajo, nuestras cargas mentales y, por supuesto, en reposo físico. Entonces, pues bueno, ¿cómo me siento? Es mi segundo día. Hoy ha sido un poquito más difícil que ayer, aunque también lo he pasado bastante tranquila. La ventaja que tengo es que aquí, pues bueno, me he cogido esta semana de vacaciones y aunque sí que caigo un poco en el estar mirando el móvil, respondiendo a algún correo, que eso la verdad que no debería hacerlo, pues más o menos he estudiado vacaciones. Entonces, pues nada, muy tranquila, leyendo todo el día, con esa sensación, ya más de hambre en el estómago, con el estómago vacío y sí que es verdad que también me noto mucho más cansada. Noto como una neblina en la cabeza, como que me cuesta moverme. De hecho, me he dormido también otra siesta, que normalmente, como os dije ayer, no suelo dormir siesta. Me he dormido una siesta de tres horas, anoche me acosté a las doce y me he levantado a las nueve, o sea que estoy durmiendo mucho. Y bueno, pues en este estado de reposo bastante tranquila. Estos son los síntomas que estoy teniendo, un poco una sensación en el estómago, incluso como no ganas de vomitar, pero una sensación de un poco revuelto en el estómago. Pero bueno, estos son normales, son los síntomas de la desintoxicación. Y bueno, ¿qué quería comentaros hoy? Algunos tips sobre el ayuno. Pues bueno, las razones que nos pueden impulsar a hacer este ayuno. Un ayuno es recomendable para todo el mundo. Porque todo el mundo necesitamos regenerar, desintoxicar y purificar por la cantidad de toxinas a las que hemos sometido a nuestro organismo durante tantos años. Entonces, una de las principales razones es para sanar alguna enfermedad. Pues cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, pues como pueden ser alergias, asmas, bronquitis, alguna inflamación en el estómago, psoriasis, enfermedades en la piel, problemas de hígado, cálculos biliares. Es decir, cualquier enfermedad, el ayuno es la mejor manera y la más barata para regenerar a nuestro organismo. A no ser que haya ya algún daño irreparable e irreversible. Que es verdad que hay veces que los tejidos y los órganos están dañados de tal manera que es muy difícil que vuelvan a su estado original. Entonces, bueno, esta es una de las principales razones. La segunda, pues para establecer, simplemente como una medicina preventiva, para reestablecer esta salud a través de la eliminación de toxinas y para sanar nuestro organismo. Es decir, todos tenemos acumuladas toxinas en nuestro cuerpo que a lo largo de todos estos años no hemos podido eliminar. Es decir, el balance normalmente ingerimos y acumulamos más toxinas de la que nuestro cuerpo puede acumular. Entonces tenemos todavía mucho acumulado. Entonces a través del ayuno podemos recuperar otra vez esa energía. Esas funciones vitales se van a desarrollar con mucha más ligereza y después de un ayuno vamos a recuperar mucho más esa energía. ¿Por qué? Porque hemos puesto a punto nuestros órganos. Es como limpiar los filtros y poner la cinta al coche nuevo. Entonces vamos a dejar que nuestro organismo se purifique, se limpie y así pueda establecer mucho mejor sus funciones de pasado este ayuno. Luego otra de las razones que pueden ser, que nos puede motivar a hacer un ayuno pues es la conexión espiritual. Pues al final estar una semana, lo primero, estar una semana solo, estar una semana de vacaciones en un entorno tranquilo, eso ya nos va a favorecer el que podamos conectar con nosotros mismos. Pero ya un ayuno, al no tener nada en el cuerpo, se establece una conexión muy, muy, muy profunda. De hecho, en todas las religiones siempre se ha ayunado y este ha sido uno de estos motivos. Entonces os lo recomiendo de verdad porque es una manera muy buena de conectar contigo. Si estáis sometidos a mucha carga, a mucho estrés, es una excusa perfecta también para recuperar ese equilibrio emocional. Luego otra de las causas que pueden motivarnos a hacer un ayuno es desintoxicarnos de determinados alimentos. O sea, muchos que me escribís y me mandáis mail y me decís que es muy difícil para vosotros dejar ciertos alimentos como puede ser el azúcar, como puede ser la harina, incluso el alcohol, el tabaco. Entonces a través del ayuno, nuestro cuerpo se va a desintoxicar de todas estas sustancias y de ahí puede ser un paso para empezar ya con una alimentación más limpia porque no tendremos esa sensación, ese mono original. Una adicción al tabaco o al alcohol es igual que una adicción a una harina o a un azúcar. Nuestro cerebro actúa de la misma manera ante esa adicción psicológica. Y luego, pues bueno, la última causa puede ser también para perder peso, queréis perder peso y un ayuno puede ser la mejor opción de hecho porque el no ingerir calorías, pues obviamente vamos a perder mucha grasa acumulada, sobre todo cuanto más grasa tengamos, más fácil la vamos a perder. Entonces, esta no debería ser la finalidad del ayuno, sino un efecto secundario del ayuno, que además está muy bien porque si tenemos grasa acumulada no nos sirve de nada tenerla. Pero sí que es verdad que, bueno, para mucha gente que tenga sobrepeso, pues puede ser una motivación externa. Así que nada amigos, pues desde aquí os mando otro beso muy fuerte. Mañana grabaré otro vídeo del tercer día del ayuno y os iré contando también más consejos y más información sobre el ayuno. Así que hasta mañana y que paséis un feliz día.